¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al anexo 3? La segunda pregunta se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea del Consejo de Participación Ciudadana, se lo hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos organice la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un Consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. Mientras esto ocurre, se establecerá un Consejo de Participación Transitorio encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha.